Escuchas la mezcla de R.J. Saber que tú ya no estás aquí, que me lleno de miedo, al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo, cada día se aleja más y más. Olvidarme de ti, no sé si un día podré empezar otra vez, no lo soportaré, pues mi vida sin ti, sin ti no tendrá. Y la luna tal vez, más sola se verá, porque ya nuestro amor, no la contemplará, la mañana a su vez, la aurora no dará. Y al pasar de los años, caminará sin rumbo, por la vida tan solo, sin tu amor y sin fe, sin tu amor y sin fe. Ahora, ¿qué quieres de mí? R.J. Si vivo por ti, ahora te quieres marchar, me quieres dejar, pero olvídalo, no mi amor, no me traiciones, no me abandones. Háblame, quédeme, mira que ahora quiero más de ti, ahora quiero ser feliz, más cerca de ti. Te amo con el corazón, lo siento mi amor, viviré para ti, como te adoro, como te amo, siénteme, sálvame, mira que mi alma se puede morir. Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías, hoy que te vas por ese cielo azul, que es nuestro cielo. Hoy que no te vas por eso, vienes como lloras, te vas por eso, yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche. Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes y te diré lo mucho que te quiero? Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas, amor A ti me tienes pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida, perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida, perdóname la vida Quisiera verte, expresar mi amor Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me ando Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o no, si no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Si en verdad me amas R.J. Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame, haz de mis labios lo que quieras Mi amor, acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos pa' la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Cheva, vida, son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Cheva, vida, son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Escuchas la mezcla de R.J. Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba R.J. Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Me cansé de rogarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor De ti no queda nada Nada, nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada Y ahora nada queda De aquel amor Te he notado diferente Como si no me quisieras No eres igual que antes Te desconozco Es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres Y si tú ya no me quieres yo Mi favor te voy a pedir Que te bañes A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día Yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Que muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo Sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Que te vacías A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día Yo te voy a olvidar Que te vacías Escuchas la mezcla De R.J. Voy a hacerle una autopsia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa Y yo soy un tiburo Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Niña, no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar jamás en este mar Escuchas la mezcla De R.J. No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Es un rico engelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar jamás en este mar Hazme un favor si no es mucho pedir R.J. Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela Corazón volverá sin alas Dios nos dio el libre al del río No me opongo a nada No hay muralla No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sentir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ya yo te doy luz verde Anda, léate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Hoy vuelvo a sentir Tus ojos sobre mi pasado Y eres como una nube Reapintida por eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo no sé que he podido Controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Disfrase de tanto No más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes volver Junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero No más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Escuchas la mezcla T.R.J. Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí R.J. Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Yo te amé Yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor F.J. Cuando vuelvas a heriré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los huesos que me lavo a tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Que se va Para que vivan las mujeres ¡Aleluya! Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí R.J. Basta ya De morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Escuchas la mezcla de R.J. Uhhh Uh Uhhh Y aunque me le ponga envidio Un sueño y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos las... Y aunque se le pongan envidio Un sueño y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas y las cuerdas Y aunque me le pongan envidio En el sueño y fondo de botella Voy a volar la pared Voy a volar la pared Para estar al lado de ella R.J. No es tan fácil olvidarte Me olvidaste Mucho menos entender Que no me entiendas Después de dar en mi cama Tantas vueltas Hoy te aleja No es lo mismo que te alejes Sin hablarme A que me dejes sentado Sin oírme Ven espérame un momento Quiero hablarte Pa' decirte Que si hubieras sospechado Que no me amarías Le hubiera pegado un tiro A tu fotografía Ahora no estaría pensando Que es lo que tendría que hacer Para olvidarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinas Y que me quemen el infierno Si no estás Si tú te alejas Que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón A palpitar Y como no pude comprarte Una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas Dentro de mi corazón Para que dé las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinas Y que me quemen el infierno Si no estás Amor de mi vida Tú sabes que te amo R.J. Estoy perdido No sé ni lo que hago Me estoy muriendo Para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo El alma destrozada Porque sin ti Mi vida no es nada Mejor prefiero Estar mil veces muerto Antes de saber que a vos Tú le entregarías Tu cuerpo Cariño mío Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti R.J. Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti No te lamentes Lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol No la sombra Ya te vas A otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar R.J. No tienes derecho A elegir Lo que tú quieras En tu vida Simplemente Soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura De una niña Que yo convertí En mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete Vuela ya Yo te doy la libertad Escuchas la mezcla De R.J. Y yo Dulce Tienes derecho A elegir Lo que tú quieras En tu vida Simplemente Soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura De una niña Que yo convertí En mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Acércate que quiero hablarte R.J. Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado De tus besos Siempre has sido parte De mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Yo no me siento Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Escuchas la mezcla T.R.J. Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando R.J. Ella va a subir Oigo sus pasos Y me llaman Veo la puerta abrir Y vienes tú No sé de dónde Tú vienes Para matar No sé cuál es tu nombre Más no me importa Ya Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son respeto Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con sus ejes Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos En cada cama Te duermas Te quiero ver Te quiero ver Quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Si supieras amor R.J. Cuanto te extraño Que no resisto el dolor Diciera estar a tu lado Pero espero en Dios Volverte a ver Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar No imaginas lo imposible Que es vivir así Guárdame mi rinconcito No brindes a nadie Tu amor Porque puedo morir No brindes a nadie Tu amor Porque puedo morir Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que abrí en tu piel Ay, ay, ay R.J. Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas robaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por fin de mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez Mi dolor Mi dolor Escuchas la mezcla De R.J. Me mandaron una carta A mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti R.J. Yo soñaba con tener Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y una forma inexplicable Despacito me fui Enamorando de ti Pero tú no tuviste Compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes Tienes que ser Y muy negro Y duro Como una piedra Si hay Dios Duro Como una piedra Si hay Dios Duro Como una piedra Tú quieres vivir Tu vida A tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres Quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir Como tú quieres Si hay Dios Si hay Dios Percibir Como tú quieres Si hay Dios Percibir Como tú quieres Y lloraba Y te escuchaba hablar R.J. Pero era el que te entendía Y me robó Ese tesoro De duende Y ahora comprendo El valor Que no se tapan Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby Dile que lo voy Y lo detesto Por tenerlo Que fui mío Que el culpa Me ha sido yo Que hoy Lo consideré Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no Hérame de noche Imaginando Que en el sexo Te demora Compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Súperos Agrégale Que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fularo Con el premio Que yo Entrededor Algo me digiste Que tu mientes Cuando escucho Esas palabras De tu voz R.J. Que a tu me amas Que me extrañas O acaso Te mueves De mi amor A veces Quiero llorar A veces Quiero gritar Pensar Que me hiciste Hombre La primera Que me tocó Y no te puedo Borrar Fuiste tú Mi gran Y en la tentación De mis deseos Solo tú S.J. Mi cuerpo Pero nunca Dicen Cuando las mujeres Quieren A los hombres Como yo A veces Quiero llorar A veces Quiero gritar A veces Pensar Que me hiciste Hombre La primera Que a mi me tocó Y no te puedo Borrar No, no, no 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 Mala noche Recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien Que robó Tu corazón Fui un tonto Que se muere Sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado Por tu seducción Otra luna Otra luna Sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Maldita Te atraparé Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldita Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente Los dos Escuchas la mezcla De R.J. Enamorado estoy Siento un gran amor Por ella Lo malo es que Ella no sabe Si ella supiera Cuando yo la veo Tan linda Y Dios Que ella pasa Por mi lado No me da No me da tiempo Al mirar Al mirarte tan bonita Amor Yo de veras Dile lo que la amo Dile 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 Llegó el capitán Escuchas la mezcla El alma El alma llena de orgullo Con un carácter Con un carácter Con un carácter siempre Y de no Entonces Y ya no sé Y ya no me ha gustado Yo nunca había querido así Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Directo al corazón, José Manuel Escúchase la mezcla de RJ Oh, 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 Spanish girl Escúchase la mezcla de RJ Chuta